Hola, gusto de saber de ustedes cómo están todos. Mi nombre es Marcos Garrido, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y hoy día veremos la clase número 7, que es implementos e interpretación en el charleto. Así que a prepararse vamos a ocupar para todos, para que ya vayan a buscar los implementos, vamos a ocupar un bastón que lo pueden soltar de las mismas escobas que ustedes tienen en su casa, para que no se compliquen. Y vamos a utilizar un sombrero y una silla. Así que para que se preparen, vayan a buscar sus cositas, se pongan buzos. Así que eso, super. Como siempre, la estructura de la clase ya es un calentamiento para activar nuestro cuerpo, de 10 a 12 minutos más o menos. Después vamos a ver los pasos de unión, que siempre hay que recordarlos, porque hay mucha similitud en algunos estilos donde un paso básico va a servir para varios ritmos de baile. Así que, después de eso, vamos a ver lo que es el aporte que nos dan los implementos en una biografía, en este caso en el estilo charleston, la interpretación que es importante, porque fue un estilo que marcó. Recuerden que el charleston eran fiestas que se hacían clandestinas. En ese tiempo rompió con el baile que era tradicional, de salón. Entonces, el charleston fue toda una tendencia muy lúdica, loca para ese tiempo, ¿cierto? Entonces, la interpretación es súper importante también, ¿ya? Entonces vamos a trabajar un poquito de todo, ¿ya? Para comenzar entonces, recuerden siempre en su clase tener su agüita para hidratarse y su toallita para nuestro ácido de fasear o de cuerpo, considerando que vamos a transpirar y nos vamos a mover bastante, ¿ya? Así que, ya están listos. Vamos entonces con nuestro calentamiento previo desde la cabeza hasta los pies. Vamos entonces, ¿ya? Se paramos las piernas y comenzamos con alta energía ahora que los días están helados, ¿cierto? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Péndulo, cuatro, cinco, seis, siete, y soltamos un poquito el cuello, círculo lento, dos, tres, círculo, al otro lado, uno, tres, dos, eso, muy bien. Hombro hacia atrás, dos, seis, siete, cambio, uno, hacia adelante ahora, eso, soltando, siete, ocho. Placito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diagonales del brazo, uno, eso, a soltar su cuerpo. Y paralelo ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, izquierda arriba y estirándonos. Seis, y go down, tres, esquina, siete, y relajando, expirando, volando a un lado, siete, ocho, muy bien, y abrimos y enrojando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, eso, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, y 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, y arriba, tres, lento, 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 lo último que llega a la cabeza, estiramos, estiramos bien, y vuelvo, muy bien, ya, medio calor, ya, eso, hay que estirarse, ya, vamos, al público, eso, ya, y seguimos, activándonos, y vamos con empeine, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seguido, y cambiando de peso, cinco, siete, ocho, cadera, un, solamente las caderas, disociando los movimientos del cuerpo, sí, ahora trunco, seis, siete, pecho, ahora, afuera, contrae, afuera, contrae, cinco, cinco, siete, y lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, y ahora, marchando. Usamos el bracito, ahora, siete, y, arriba, arriba, baja, baja, lado, lado, cierra, cierra de nuevo, lento, y, un, ta, radiadora, un, dos, cuatro, cinco, siete, una más, un, activando nuestro cuerpo, eso, muy bien, y ahora, pasos simples, simples, cierre, y, uno, y, pónganle un poquito más de cadera, tres, cuatro, así, doble ahora, doble, 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 y, doble, 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 muy bien, ahora, vamos a trabajar un poquito, rodilla, cinco, seis, siete, y, cinco, subiendo rodillas, eso, un, ta, si, pa, si, seis, siete, ocho, muy bien, muy bien, eso, bracito en círculo, seis, siete, y, uno, lento primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rápido, ahora, puh, ta, eso, alta energía, les mando a todos, eso, y nos faltó en paso básico, de pie, el simple, simple, doble, doble, y, simple, derecho, izquierdo, doble, derecho, y, simple, simple, doble, doble, muy bien, y, ya, un poquito nos soltamos, y, tres, relajando, y, tres, tres, muy bien, aprenderse el training, ya, un ejercicio, para activarse, que saberse, siete, ocho, tiempos por cada ejercicio, recuerden, siempre, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, bajamos, uno, tres, cuatro, seis, siete, y, arriba, nuevamente, nos estiramos, eso, muy bien, y, ahora, vamos a hacer, pasitos de unión, para que vayan revolvando, y, abre, cruza, abre, junta, y, abre, cruza, abre, junta, radio, eso, una, abre, cruza, abre, junta, junta, eso, vamos, con ejercicios de coordinación de brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, rápido, ahora, y, un, cuatro, cinco, vuelvo, eso, muy bien, ahora, un trabajito de, desplazamiento con cadera, y, pierna, junta, cadera, adelante, atrás, junta, cadera, cadera, rápido, ahora, y, y, eso, flexen rodillas, para que, lo hagan un poquito más veloz, o sea, un poquito más acertado, para, sacando, igual, las caderas, igual, eso, eso, vamos a soltarnos, entonces, y, vamos, restituir el puñado, y, eso, y, eso, muy bien, vamos a, a trabajar, un poquito, las patadillas, y, flexen, uno, dos, tres, cuatro, y ahora estiramos, para el que puede, lo haces estirado, si no, flexen, eso, eso, muy bien, brazo al lado, para mantener la espalda derecha, y, uno, dos, tres, cuatro, y ahora estiramos, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, inspirado ahora, nos afirmamos, y, vamos con la, lo afirme aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, muy bien, vamos, ya, vamos con los últimos pasitos de unión, ya, vamos, y, cruzada, dos, activándonos, paso a telé, y ahora, adelante, eso, eso, y ahora se va la equis, arriba, 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 abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, eso, es la equis, ya, vamos, súper bien, vamos ahora, a recordar un pasito, de unión, que, paso, paso, cadera, adelante, atrás, junta, ya, lo hacemos rápido, y, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y siempre hay que bajar ambos lados, ahora, izquierdo, muy fuera del cielo, ¿se entendió? Eso, y, lento, lento, lo hice rápido, ahora, ya, lento, una más, lado izquierdo, cinco, seis, siete, y, tres, cinco, eso, muy bien, y, 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 estamos listos, yo creo, va a empezar nuestro plazo, ya, muy bien, la activación, muy bien, muy bien, ahora, un pequeño break, para agüita, siempre hidratarse, ya estamos, bien, exigido, y, entramos ya, nos activamos nuestras articulaciones, ya, siempre en rotaciones, o en flexibilidad, también, ya, recuerden que son ocho tiempos por cabo, vamos entonces, a, vamos a ubicar primero, nuestra sillita, y ahí, ya, recuerden entonces, tener, ya su bastón, lo primero que vamos a hacer, es, la incorporación, entonces, de la interpretación, al principio, de, de la mini hundiera que vamos a trabajar hoy día, tiene, eh, un poquito de carita, ustedes, se van a poner su sombrero, el bastón, lo van a tener ahí, y van a tomar asiento, los primeros acordes, van a estar con la cabeza, abajo, y van a decir, tan, 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 pierna, cruza, en este caso, la mía es la derecha, y se cambian, las piernas, ya, aquí la actitud es, y la interpretación es, bien alegre, ya, se me ve, un poquito ahí, ahí sí, ya, entonces, dejan pasar, los primeros acordes, un, dos, y hace, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya, y hace, patada con bastón, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya, utilizando, ahora, un elemento de apoyo, en el chalete, ya, vamos de nuevo, entonces, después lo vamos a ver, todo ya, unido, ya, entonces, están con la, mirada, la intención al suelo, con buena, la espalda derechita, y hace, tan, 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 es el primer ocho, y viene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, espera, ocho, ya, y viene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, de nuevo, puede que su bastón se le escorra un poquito, por lo mismo hay que tratar de no cargarse mucho, para que no pase eso, pero estar atentos, ya, y la tomada firme, entonces, los pasos son, junta a la derecha, junta a la izquierda, cambian, piernas juntas, pum, se va a navegar, con el piso, si está húmedo, y se estiran, pose, pierna estirada, y mirando, hacia el horizonte, ok, juntan, de nuevo la cuenta sería, uno, dos, y tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ya, hasta ahí vamos, lentito pero seguro, parte de la rutina, y, intenciona la mirada abajo, y hace, tan, 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 y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 y aquí un paso, el básico al suelo, de charleston, siete, ocho, y sería la buena, y nos vamos para atrás, y nos desligamos del primer elemento de apoyo, ok, vamos bien, un repaso más, para ayudarlo, tomar agüita, recuerden que yo hago, doble esfuerzo de contar, y, eh, voy describiendo los pasos, es un trabajo, súper cardio, no hay apuro, por eso mismo, la clase, la tomé al tiro los pasos, posición entonces, del inicio, escuche la música, deja pasar los dos primeros acordes, tan tan tan, sonrisa, tres y cuatro, sí, y seis, siete, ocho, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, paso de charleston, el típico, tan, y se van atrás, ocho, y aquí vienen, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y se sientan, y vienen las cuñas, cruzado, uno, abre dos, tres, cuatro, así como, la parte interpretativa tiene que ser, y, cara, wow, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de nuevo, un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y de aquí vienen, ¿no entendieron una más? entonces, dejamos el bastón, y tenemos un ocho para, llegar al siete, y fletan ocho, cuña, uno, cuña viene siendo hacia el centro, abre dos, tres, cuatro, baja cinco, seis, siete, y termina en cuña ocho, ¿ok? y aquí vienen, uno, dos, tres, cuatro, seis, y seis, ocho, ¿ya? ¿ok? vamos súper bien, ¿ok? vamos, entonces, después de las cuñas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, y siete, ocho, y adelanta al lado, un, dos, tres, un, dos, un, tres, y aquí viene la utilización sombrera, un, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, un, y ahí termina la rutina, ¿ya? Entonces, lo tomamos desde los patines, un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y siete, ocho, patada adelante, al lado, adelante, al lado, gorro, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, siete, ocho, un, dos, y ese es el término, ¿ok? ¿Les gustó, cierto? Ya, tomen un poquito de agüita, porque lo vamos a tirar, lo vamos a tirar con bucio, inspira un poquito, ¿ya? Tiene su movimiento, después ustedes van a ver el video, los pasos, los van viendo por separado, para que ajusten su movimiento, ¿ya? entonces, aquí tengo que estar listo, para poder lanzar la moda, a ver, a ver si me resulta, eso, un, tres, cuatro, cinco, siete, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, y, un, tres, y van a dejar el, cinco, seis, siete, ocho, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, y, dos, tres, cuatro, siete, siete, ocho, quiero, eso, eso, muy bien, ya, tomar agüita, a pensar, la rutina, ya, vamos de a poquito, haciéndola, ya, vamos a tirarla una vez más, pero, sin música, para que tengan clara la cuenta, ¿ok? desde arriba, ya, tome aire, eso, oxigénese, y va, tan, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y, un, doce, cuatro, cinco, seis, siete, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, se desliga, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, seis, y, siete, ocho, adelante al lado, adelante al lado, y, un, dos cuatro si es el término ya si nos desfasamos un poquito la vuelta no hay problema ya tome el aire ya para que la tiremos nuevamente con música ya un poquito de agua y nos vamos con otra dejamos lista la música ya eso si no sale esperamos atento entonces vamos por la otra intención abajo un dos cuatro cinco un dos tres cuatro cinco seis un dos siete y nos vamos un dos tres cuatro siete siete un dos cuatro siete y un dos cuatro siete y adelante al lado un dos tres un dos cuatro cuatro cinco siete ocho un esto muy bien respirando para recuperarse muy bien ya súper súper bien ya muy bien agüita siempre para que no recupere exigeno exigeno ya vamos aclarando algunas dudas ya de algunos pasos por separado estos cambios de pie con brazos en oposición ya con brazos en oposición un dos tres cuatro cinco esperan ahí seis y siete ocho y aquí la otra duda que pueden tener pateo adelante al lado un dos tres rodillas paralelas pateo adelante al lado un dos tres saco sombrero apunto a la diagonal vuelta 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 queda sería y un dos tres cuatro cinco a la tercera cierro y seis siete ocho un dos ahí termina con la fe ok son estiro una vuelta dos vueltas y a la tercera junta ok eso vamos entonces toma airecito no preparamos prepara un poquito la anuncia eso la tenemos lista esa es la idea que lo pasen bien recuerden que el vestuario después da el otro toque cuando uno ya esto lo viste y las caritas recuerden cuando vayan con el paso para adelante ya con cara de alegría y un poquito picaresco la cosa un baile un poquito picaresco así hay que poner un poquito de sensualidad también al baile ya vamos entonces entonces acuerdense lo toman y lo ponen entre sus brazos y vamos entonces altitud abajo se sientan casi la orillita vamos con la ultima vamos con la ultima ahí va y arriba la pierna vamos pocha y 1 2 3 4 5 6 y carita oh y vamos a dejar 3 4 5 6 7 4 5 7 y 1 3 4 5 7 7 1 1 2 eso espero que le haya salido siempre practicando ya eso muy bien la energía tiene que ser siempre eh con muy positiva mucha energía en este baile la interpretación y como ustedes vieron la ecografía partió con un poquito de sombrero la silla la utilizamos para hacer un nivel medio y el sombrero lo utilizamos al final y así podemos más adelante también trabajar con otros implementos hay miles de implementos ok bueno vamos a a soltar un poquito ya eh eh como estamos del tiempo ya entonces vamos a soltar un poquito eso muy bien soltamos un poquito y y y y lo vamos abajo y soltamos y eso ya ya bueno eh perdón ahí viene el otro bueno quiero comentarles entonces que hoy día se realizó la clase eh número 7 que fue implemento e interpretación en este caso en el estilo charleston ya en todos los estilos hay diferentes tipos de y la esencia de cada estilo tiene su interpretación hoy día trabajamos el charleston con niveles con la silla el bastón y eh eh nuestro sombrero también que le demos utilidad tanto al comienzo como al final ya eh espero que les haya gustado practiquen no se dejen estar en sus casas es importante que hagan deporte que bailen el baile ayuda mucho a desestresarse sobre todo hoy día que estamos en nuestras casas encerrados si quieren mando un abrazo grande muchos besos para ustedes y y y y y y y